Para la izquierda rápida más, para la derecha menos de tierra, abrirse, derecha rápida menos de tierra, para la izquierda buena más, de tierra ras. Hola, buenas a todos chavales, bueno pues aquí estamos en el canal informe, comentando informe, estamos en Project Cars Beta, eh, y vamos a mirar aquí rápidamente, quiero que veáis una cosa, estoy con el volante, con el Logitech de Ring 4 Pro, y no me funcionan muy bien los botoncillos, está muy quemado este volante, vamos a ver al X, porque os quiero enseñar que en gameplay, en gameplay, quiero que veáis que está en conducción real, eh, conducción real, como podéis ver no hay ni antibloqueo de frenos, ni control de estabilidad, ni control de tracción, ni asistencia de frenos, ni asistencia de steering, no sé que coño es, pero vamos, que conducción real, luego si que los daños se los tengo desactivados, y también podríamos tener, eh, problemas mecánicos, también los tengo desactivados, y luego pues, eh, las, eh, las ruedas y el tal, está, y, bueno, para que se enciende el motor es automático, y el combustible también está real, ¿no? Vamos, eh, estamos sin la máxima simulación, quitando que no tenemos daños, porque si no, cada vez que tenga un golpe o algo, voy a tener que reiniciar, va a ser un cachondeo, porque el coche se rompe, pues como la realidad, te salta la rueda y ya no, no vale para nada, eh, y los daños mecánicos tampoco, tampoco queremos quemar el motor, ¿no? Todas esas historias. Así es, en otro momento, haré un vídeo para que veáis como son los daños, y los problemas mecánicos, ¿no? Pero ahora lo que vamos a probar, la simulación, la simulación de conducción, de Project Cars, de momento esto es la beta, vamos a dar, a tener en cuenta eso, que es la beta, este juego sale en 2015, si no me equivoco en mayo, creo, no me acuerdo ahora bien, pero bueno, sale dentro de unos cuantos meses, y esto es una beta, así que, pues tampoco va a ser perfecto todo, ¿no? Eh, ¿qué os puedo decir del momento que se dé el juego? Pues que, como podéis ver, hay una gran variedad de simulación, de, de configuración para simular, acepta un montón de volantes, aparte de los mandos también, no va a salir para Play 3, sí que va a salir para Play 4, y Xbox One, y PC, y, pues, una vez hecho esto, que está todo real, para que lo vierais, y que me gusta mucho la variedad de coches que hay, los modelos de coches que hay, no es que haya una gran variedad, pero los modelos de coches que hay me gustan casi todos, son coches de carreras auténticos, que ahí está, esa es la duda que yo tengo, ¿no? ¿A qué cojones? Bueno, eh, puedo correr, puedo correr aquí en modo historia y tal, ¿no? Pero lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es como el ratón, porque el menú este tampoco me gusta mucho como va, voy a ir a práctica libre, estoy con el RGT8, GT3, bueno, para que veáis con qué coche voy a correr, vamos a mi garaje, y este es el coche que tengo ahora mismo, ¿no? Hay una gran variedad de coches, casi todos me gustan, pero la verdad es que este es un coche que quiero probar, pero bueno, vamos a ver qué coches había aquí, porque este son 238 caballos, 500, no, 278 de velocidad punta, 500 caballos, 505 caballos, y 1.210 kilos, ¿no? Bueno, pero este de aquí, este, 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 este son 900 caballos, si no me equivoco, vamos a ver, este, este son, 760 caballos, 355 velocidad punta, y 1.075 kilos, vamos a poner una decoración que me guste más, que ese color, yo se veía que había por aquí una así, azul cromado, que me gustaba un montón, aunque hay alguna también de carreras que es muy bonita, a ver, a ver, ah, pues no, en este no hay, yo pensaba que era en este, bueno, pues vamos a llevarlo así a amarillo, bueno, voy a probar este coche, ok, voy a ir a práctica libre, os podemos hacer una carrera para que veáis también, eso es otra cosa que nos enseñé, que os lo enseño ahora rápidamente, mirad, en gameplay, vale, fijaos en opponent challenge, bueno, dificultad del, del contrincante, y fijaos que está en 90, la voy a poner a tope, la voy a poner a 100, ok, y, está guardando, y ya veis que voy con conducción real, y los oponentes están al tope de la dificultad que se les puede poner, y voy a probar una carrera rápida, aquí, en el fin de semana, vale, carrera rápida, eh, número de vueltas, 10, me gusta, número de oponentes, tengo que poner oponentes, no, vamos, 15, conmigo 16, 10 vueltas, tal, las posiciones aleatorias, rolling start, no, no voy a poner eso, prácticas tampoco, ni quality, ni nada, simplemente correr rápido, lo que sí que me gustaba, era elegir el circuito, pero no parece que se puede elegir el circuito, la verdad, a ver, condiciones, también podríamos poner que llueva, que no llueva, aquí podéis poner el tiempo real, la proyección del tiempo, bueno, un montonazo de cosas, ¿no? el tiempo de, la progresión del tiempo también, que se haga de día y de noche, supongo, eh, localización, aquí sí que podemos elegir el circuito, ¿no? Sí, 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 pues a ver si encuentro uno que me sepa un poco, ¿no? porque es que hay circuitos que me sepan mejor unos más que otros, a ver, déjame mirar aquí, a ver, y así también vemos todos los circuitos que hay por aquí, Brandt Hatch, Randall, Cadwell, Cadwell, California, tal, estos son callejeros, no me interesan, que se rompe el coche, bueno, el coche no se va a romper porque no están los daños, Chesterfield, guay que, buah, Derby GP, Derby Nacional, bueno, pues sabéis que circuitos hay un montón también, Dubai, varios de Dubai, tal, el circuit Bugatti, Florencia, ta, 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 bueno, hay circuitos para aburrir, como podéis ver, ¿no? Silverstone, vale, Auton Park, es un circuito muy guapo, si no me equivoco, Auton Park, creo que tiene un pedazo de rasante increíble, pero, pues yo, dentro de lo que no me sé, los circuitos, y es importante para pilotar a gusto, pues voy a poner, Dubai, tal, Derby, tal, California, Cadwell, Brandt, PT, voy a poner Moe Panorama, porque me lo sé, ¿vale? Este me lo sé, así que voy a poner este, pues venga, vamos allá, no me alargo más, y ya os digo, hay un montón de coches que quiero probar, pero bueno, voy a probar este Porsche, que tiene 700 caballazos, y a ver qué pasa, a ver, que el X me funciona como el ojete, en este volante, vale, pues venga, vamos allá, no me rayo más, espero que tenga todo configurado bien, ya cambié kilómetros por hora, que en el vídeo que subí sin comentar, ayer, pues, estaba en millas por hora, y bueno, pues este circuito por lo menos me lo conozco, ¿no? Ahora otra cosa, veamos cómo es la simulación, el volante va bastante durillo, también se puede regular, por supuesto, toda la dureza, el forfeet back del volante, una pasada, la verdad es que el juego este, yo creo que promete mucho, tanto en gráficos, como en jugabilidad, en simulación, os lo voy a decir ahora, porque lo voy a probar un poquito ahora a fondo, voy a dar diez vueltas, a un circuito que conozco, con un coche que no conozco mucho, pero la verdad es que ayer ya probé un Megane Coupé, un poco, por ver el final de frente de mano, probé a hacer así un poco cambios de dirección, y la verdad es que el coche sí, trabajaba bastante, ¿no? Era bastante parecido, la simulación no es mala, está claro que el juego arcade no es, el juego de arcade si quieres, pero el juego arcade no es, bueno, pues vamos a ver, así que me corre mal el juego, con tanto el coche me corre mal el juego, me lo imaginaba, pero que ya llevo el coche roto, pero sí, a ver, a ver, y, 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 Bueno, voy en modo borracho Porque el juego me corre bastante mal, la verdad Realmente tantos componentes, tantos enemigos Perdón, tantos contrincantes Luego que no sé, que hace unas cosas muy extrañas este coche ¡Fuck, fuck, fuck! Bueno, sinceramente Voy a intentar empezar la carrera de nuevo Pero me corre muy mal con tanto coche Me lo imaginaba Me parece que mi verdadera que este juego Solo me va a seguir para hacer con todo ¡No, no, 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 no! Nada, nada, vamos a probar el contrarreloj Que le llega mucho ¡Vamos! 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 Bueno, pues después de mucho tiempo configurando el volante Más o menos llegué a un punto Que a mí me va bien Para cada uno será diferente Pero es complicado configurar el volante Porque es complicado, ¿eh, señores? Así que, pues vamos a correr aquí en Mount Panorama Vamos a coger Estoy probando el Porsche Estoy probando varios coches, ¿no? Pero voy a correr con el Supercar Es bastante complicado de manejar El de 2,5, ¿eh? También hay 125 Y si os digo una cosa La simulación, hombre No es la de Gran Turismo, está claro Pero la verdad es que es una simulación bastante buena Y eso que esto es la beta aún Y eso que mi ordenador, la verdad, es que le cuesta un poquito Poder con el juego Y también influye eso, ¿no? Me gustaría poder probarlo bien a fondo en una Play 4 Que no me dé ningún tipo de problemas cuando salga el juego, claro De todas formas Lo que más me está encantando y me está gustando de este juego Es el sonido de los coches, ¿no? Que diréis vosotros ¡Ah, qué tontería! No es ninguna tontería Para mí el sonido de un vehículo de carreras O de un vehículo de calle Para mí el sonido es un 50 o 60% tan importante Es que es la mitad de la importancia Después de la conducción O sea, 50% sonido 50% construcción Yo lo veo así Cada uno A la hora de simular, ¿no? Porque el oído, pues Es que, queréis Para mí es música Intelestial El sonido que tienen los coches Estos son como en Gran Turismo, ¿no? Que casi todos los coches suenan Básicamente igual Bueno, pues vamos a probar este vídeo Que ya haré más vídeos Ahora que vas a desconfigurar el volante Pero de momento en este Vamos a probar con Panorama Vamos a probar las puntecitas Con... El car de dos y medio Y yo os digo No puedo poner carreras Ni... No puedo poner carreras porque no puede el juego No me puede el ordenador Con los coches de las carreras Así que pues nada Le hago nuestro terroir Para que veáis un poco el juego Y yo hago el cabello Y yo lo tengo que le llevar Ahora termina Lo siento Lo siento Y no puedo hacer Y yo he Tengo una ¡Gracias! Lo pasado, es pecar, ¿eh? Así tienen que pecar un enganto mismo Y tuve que pelear, pero muchísimo, ¿eh? Por si va con el ángulo vuelto de la dirección, va un montón de configuración, la verdad, para mi gusto, demasiado Para mi gusto, demasiado Si te lo odio, me puedes tener que configurar tanto algo Pero todo un paquete sin control Estamos jugando sin ayuda a la frenada Sin ABS, sin nada, ¿eh? Si te lo odio, te lo odio A pelo peludo, ¿eh? Y bueno, pues la simulación la ha sido una maravilla, pero... Está bastante bien Y aparte, ya os digo, porque el ordenador le cuesta mucho grabar y todo Y, pues, incluye mucho también a la hora de entrar en el juego, ¿no? Porque va un poquito a salto, un poquito lento Y, por lo menos, disfrutas que la experiencia es igual, ¿no? Estabamos sin ¡Gracias! Visteis, hay la metisegunda como un animal, y en Roswell. Pero bueno, lo que hay, para que veáis también que... No os creáis que va el coche que va por el sitio, que es como un juego arcade. No, 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 yo ahí, Tino, con el acelerador, y con la dirección, porque si lo hago rápidamente, ya visteis, ¿no? Travea y segunda, casa, ponte, ya visteis que vio el culo, también que se pone una forma dedicada. Pero bueno, para que veáis que... Que vamos, que lo puedes poner en modo arcade el juego, tenemos que creer. Puedes poner ayudas, freno, conectación, desabilidad... Pero para mí no es lo mismo, de verdad, ¿verdad? Si me conocéis, seguís en el canal. Bueno, pues voy a dar esta vuelta nada más. Espera que no se mira ahí ese goche. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es cambiar de coche. Vamos a cambiar de coche para que veáis algún que otro coche, algún que otro sonido. Porque la verdad es que eso sí que me gusta. Pero muchísimo. El sonido de los coches es una verdadera pasada. Por supuesto que los coches son más fáciles de llevar que otros. Cuanto más modernos y más de carrera sean, más fáciles de llevar son. Porque hay algunos que tienen la marinera. Porque el Force Sierra Cosgrove, por ejemplo... Cuidado, eh, sin control de tracción. A ver... El juego, yo creo que este juego tiene... No va a ser un bombazo como son los Gran Turismo o los Forza, ¿no? Pero es un juego que va a dar mucho que hablar cuando lo saquen bien completo. Y veremos, veremos cómo es el Multiplayer también que tiene, etcétera. Entonces voy a... Cambiar el vehículo. Voy a poner... Vamos a ir por pasos. Voy a poner el Ariel Atom 500 V8, ¿ok? Yo no lo escuché aún, eh. Pero seguro que me gusta. Es que yo os digo... La verdad es que se curraron bastante el sonido, eh. El sonido de los coches es una pasada. La conducción, bueno, no está mal. Sinceramente no está mal. Yo no os voy a mentir. Hay mucho que mejorar, ¿no? Pero... Arcade no es. Ya os lo digo yo que Arcade no es. Arcade ir con el pedal abajo, ahí acelerando a fondo y girar, que el coche no haga nada. Así no va, eh. La cosa así no va. Porque te das un opción. Cada dos por tres te estás dando leñazos. Así que, bueno. Arcade, Arcade no es. Pero super simulación, pues, tampoco, eh. Como ya os digo, es esta década. Y ya... Hay mucho que trabajar en él. Mirad este coche. Las vistas ya veis. Todas curradísimas. Concordamos. Cuidado, eh. Cuidado, eh, con el arien. Cuidado, eh, con el arien. ¿No miremos lo suelo? ¿Esto me refiero yo, no? Caliente. Caliente. Caliente este es unis. Uff, me han ganado de meter otra Uah Ya veis que si me han pasado El juego tiene daño Si lo estuviera puesto ya estaba sin 4 Uff, me falta meter bastante dirección Este coche, eh, supira muchísimo Uff, veis, veis lo que os digo No, la cosa es delicada, eh, no Os vayáis a pensar que Que esto es arcade, que es un Difford Speed o alguna mierda de esas No, no Luego promete, eh Ya os digo lo que promete Hay que esperar, hay que darle la oportunidad La beta Y al rededor no lo corre bien Y al rededor no lo corre bien Uff, uff que pasada eh, como suena eh madre de dios eh bueno, si podemos dar vista exterior, esta el sonido cambia eh, mirad eh bueno, pues voy a seguir cambiando de coches, porque quiero que escuchéis oídos y yo también los quiero probar y escucharlos yo también, porque la verdad es que no los escuché, a ver si me entendéis algunos sí, pero no todos así que procuraré, pues bueno, el vídeo igual se hace algo largo, pero yo le daré así una vueltecita con cada coche le daré una vueltecita con cada coche a este circuito porque lo conozco y porque oye tiene su recta para poder ir darle caña a los coches una cosa interesante, no? pero yo os digo, los sonidos, oh cuando espabilarán en gran turismo y se currarán una actualización con los sonidos de los coches como tiene que ser cuando cuando vamos a ver a ver que os pongo por aquí ahora ese era un V8 vamos a escucharla esto, un Martin V12 Vantage GT3 eh que os parece? a mi me parece bien eh, jeje vamos allá un V12 señores, un V12 un V12 más música celestial, veréis un V12 un V12 un V12 un V12 ¡Vamos allá! Fijaos las llamas también empurradas Es una maravilla, no me digáis que va La vista interior con retrovisión con cámara Lista desde el casco Desde el techo A mi me suele gustar esta, ¿no? Bueno, vamos a darle una vueltecita ¡Eh! ¡Poderoso V12! ¡Oh my god! ¡Ö ¡Poderoso V12! Muy importante el sonido para la simulación placentera Cuidamos la tierra, nos damos emoción Claro que sí Es que voy muy caliente Con ese sonido como para calentarse Bueno, lo del freno de mano Yo lo tengo puesto ahí Pero yo no sé si estos coches los llevan o no sé Pero qué pasada Como suena el V12 Bueno, lo que pasa es que yo lo llevo por el sitio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo lo llevo por el sitio, ¿no? Buah, qué gusto, tío Qué pasada, eh, tío Qué pasada se lo llevo Por lo que pasa es que yo lo llevo por el sitio, ¿no? Tenemos un subjivirio de ese對啊 Y,uru,有, un ba demander, el final lugar no me digáis que no es placentero escuchar este sonido es muy poderoso que pasada vamos a ver este juego yo no sé qué quieres que os diga pero es muy probable que por este juego me quiera comprar la playstation 4 es muy probable a menos que saquen antes el gran turismo 7 que por supuesto yo soy súper fan de ese juego y la verdad es que como simulador pues mejor que este pero este juego puede dar mucho que hablar os lo digo en serio va a dar mucho que hablar este juego ya tenía ganas yo de probarlo y para mí es maravilloso el sonido que le han puesto a los coches es maravilloso la conducción la verdad es que es buena no es para nada mala no es la simulación de un gran turismo pero oye no me comparéis son muchas es una beta es un juego que acaba de salir pues oye con el tiempo lo mejorarán cuando salga el juego original ya el juego bien el alfa pues de la marinera no sé pero yo voy a cambiar el coche porque es que quiero escuchar más soniditos por ahí como por ejemplo vamos a escuchar un bmw 320 turbo grupo 5 que os parece a mí me parece maravilloso ya veréis que bien suena también creo que este ya lo escuché vamos allá una pasada ya os digo una pasada de todas formas ya os digo si queréis ver todos los coches están en vídeos cada marca de los coches que hay aquí en la beta pues subí un vídeo con cada concesionario con los coches que hay y las diferentes decoraciones que esas otras que hay una variedad una gran variedad de decoraciones de carreras y de colores varios para los coches me parece no se me parece una pasada tío este juego parece me parece una verdadera pasada os lo digo muy en serio y me joden mucho que mi ordenador no lo corra bien vamos que no lo corre bien porque estoy grabando eh que creo que si un juego sin grabar si que me va a correr bien no se quedaré seguro de superar bastante en este juego pero sin grabar eso es para que veáis que acaba la cosa bueno vamos allá mirando el coche es precioso estos coches los hay en subidas en subidas del campeonato europeo el campeonato nacional de Alemania creo y de Francia ¿no? una pasada mirad mirad vamos a ver las cámaras para que veáis que es otra mirad todas las cámaras bien curradas eh ahí tenéis todas las cámaras curradísimas desde el centro del casco desde arriba del techo estamos bien pasando el coche está guapísimo eh bueno pues vamos a ver como suena vamos a ver como suena oh voy a poner esta vista, que es la que me gusta a mi me vamos a dar una voltejita, me ha sido un lugar muy leñazo con unas cosas muy delicadas ya los sonidos diferentes y 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 fórmula A vamos a probar eh cosita fina esto eh cuidado y y aquí no hay malo aquí no hay sonido mariconero de la fórmula 1 de este año del 2014 no 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 aquí hay sonido de motor de fórmula como dios manda y no la mierda mariconera que sacaron este año la fórmula 1 por favor vamos allá y 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 pagar derechos, aparte que ya sabéis que el creador del juego es muy japonés y entonces los coches que predominan en Gran Turismo son los Super GT y es que yo la verdad es que en Gran Turismo 6 no me quejo para nada de Gran Turismo 6 que me encanta, pero sí que he hecho falta el sonido bueno y más variedad de coches a ver, que hay muchísimos coches pero vosotros entendéis, ¿no? hay coches de carreras que faltan en Gran Turismo los que entendéis de carreras sabéis al volante de Michael Knight atención, ¿eh? bueno, tienes que hacer decoración porque lo cogí rato, ¿eh? pero hay un montón de decoraciones pero es que esta es fea con ganas hay que reconocer que esta es fea con ganas pero hay decoraciones buenísimas, mucho más oditas que esta eh, ¿qué más? ¿Has probado? amigo, ¿eh? ¡Gracias! Antes sabía, me traté mal Bueno, entré frenando en el rasante Y ya veis que no es una fiesta este juego Que no se puede ir No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Bueno, pues ya veis, ¿no? Un pedazo de coche, ya os digo Una pasada, a mí este juego me está La verdad es que gustando mucho Hasta el punto de que ya os digo que Como va a ser exclusivo de Playstation 4 Y Xbox One Pues más seguro que me compra la Playstation 4 cuando salga este juego Lo más probable Yo estoy esperando que salga un juego que realmente me Que me obligue a comprar la Playstation 4 Si no, pues no me la compro, lo tengo muy claro Yo no me voy a comprar la Playstation 4 para los juegos que salen Que al final salen en Playstation 3 también Por una diferencia de De phrase por segundo Y por una diferencia de gráficos No, gracias Me compraré la Playstation cuando salga un juego que realmente digo Hostia, yo quiero ese juego Entonces me compraré la Playstation, ¿no? A ver, vamos a mirar que más hay por aquí Algo más hay por aquí aún Vamos a ver Probamos el Mercedes DTM ¿No? Y podemos probar No sé Que podemos probar por aquí A ver Anda, mira Vamos a probar un pedazo de Vamos a probar el GT3 El Porsche Y ya finalizo este vídeo, ¿eh? Bueno, igual probo también el Clio El rededor Clio Para que veáis El Clio RSK ¿Ok? De momento vamos a probar el Porsche El Roof En Inglaterra el Roof Otro pedazo de pepino Y ya os digo ¿Errores que le encuentro yo a esto? Pues muy poquitos Hombre, es una beta Y le encuentro errores Por ejemplo Que tuve que configurar un montón el volante También mi volante es el primer Logitech Seguro que otros los conectas Y van mucho mejor desde un principio Hay mucha configuración que hacer, ¿no? En el volante Está muy bien que lo haya Pero podría venir una configuración estándar Predeterminada un poquito ya Que funcione bien, ¿no? Porque a mí no me funcionaba nada bien Pero ya os digo Pues oye Esto es la beta Y tal Y mi volante es de los más antiguos Tiene más kilómetros Que más cruzados Este volante Ya jugaba en Gran Turismo 4 Con él Y bueno Pues vamos a probar el señor Porsche Y lo tenéis, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Ya lo habéis hecho digo, ¿eh? Muy bueno, está bien Así estás Vamos a correr con esta Y luego ya la tiraremos Ahí vamos, ¿eh? Ufff 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 Uff Ufff 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 Esa bajada es muy peligrosa 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 Pues eso Dentro de unos meses Pues a la momento 2015 Voy a acabar este vídeo Probando Hay muchísimos más coches Como podéis ver Bueno Un montonazo de coches Que no probé Y que no escuchamos Y que todos pues Igual queríais escuchar Pero bueno Igual hago otro vídeo Con otros coches Y otro momento Pero de momento este Va a ser uno Que va a estar tiempo ahí Y cuando me dé el punto Pues haré otro vídeo ¿Qué voy a probar? Pues lo que os dije Voy a probar el Clio Está por aquí abajo de todo El Clio RSK Vale Y ya voy a finalizar este vídeo Que la verdad es que llevo Toda la santa tarde Para configurar Os lo prometo El volante Y los pedales Etcétera Podría una configuración Un poquito Aún podría retocar Alguna cosilla Pero más o menos me defiendo Porque como veis El problema que tengo Es que a la mínima Que traje un poquito La dirección A la izquierda A la derecha Pues giro demasiado El coche Y algunos vehículos Me pasaba Al principio Me pasaba Pues que Buah Una burrada Que iba Y cada milímetro Que yo tocara la dirección El coche Pues ya no empezaba A hacer ese Si ya era Un no parar ¿Sabes? Porque ya Cada corrección Que hacías Era una burrada La función Que estabas Metiendo Es lo único así Que me puedo quejar Que tendría que Que te le da Un poco Con la configuración Del volante Bueno Vamos a probar El Clio señores ¿No me entendéis? Está guapo Un saludo Después de probar Los cepillos Que probamos Vamos en el cacharro Que está muy bien Cuidado Aquí me dirá Mico El clio de estos De verdad 160 Que vamos 170 Su cajita de 6 marchas 180 180 y pico Hay que esperar Cuidado Ah 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 Tío, por eso hay que tirar atrás, ¿qué pasa? Tío, por eso hay que tirar atrás, ¿qué pasa? Tío, por eso hay que tirar atrás, ¿qué pasa? Tío, por eso hay que tirar atrás, ¿qué pasa? Tío, por eso hay que tirar atrás, ¿qué pasa? Tío, por eso hay que tirar atrás, ¿qué pasa? Bueno, señores, pues... Sinceramente... Lo dicho, a mí el juego me gusta, y ya sabéis que yo no suelo mentir en los gustos hacia los juegos, no suelo decir ahí, ¡ay, qué juego más chulo! No, si es una mierda o me parece una mierda, lo digo. Quizás no lo esté disfrutando bien a fondo porque es una beta y porque mi volante es muy viejuno y porque mi ordenador, pues ya os lo dije y lo repito, ya sé que soy muy cansido, pero grabando y con este juego, pues le cuesta de cojones. Entonces, pues, sinceramente, hay que esperar a que salga para Play 4 y probarlo ahí, a ver qué tal va, pero yo creo que este juego va a dar que hablar, señores, va a tener buena puntuación. Y, pues nada, quedan muchísimos coches por probar, por ahí, no, no probé ninguna barqueta, hay muchísimos coches, la verdad, que probad. Y yo qué sé, bueno, pues algún día igual también hago otro circuito y otro coche y me centro más en un coche a dar algunas vueltas más. Esto era para que vierais un poco el juego, los coches, los sonidos, para que vierais un poco el juego, ¿no? Luego ya si queréis ver todos los coches sin andar, solo como son las decoraciones y los coches estos que hay, pues en descripción tenéis todos los vídeos y una lista de reproducción con todos los vídeos de todos los coches que ya los subí del tirón, chavales. Así que, bueno, pues, nada más. Espero que os haya gustado, ya sabéis, like, favorito, suscribiros para más vídeos, como digo yo siempre, ¡a viciar! ¡Gracias!